¡Ay, no lo veas! Pasan los días, pasan los veces Ándale en lo que no tiene nada Pasan los días, pasan los veces Ándale en lo que no tiene nada Dejo a su pueblo, dejo a su casa Ándale en lo que no tiene nada Dejo a su pueblo, dejo a su casa Ándale en lo que no tiene nada ¡Ay, no lo veas! ¿Qué es tu esposa? Vengo a tu esposa, vengo a tus hijos Dejo a tu esposa, dejo a tus hijos, antes de lo que no tiene lana Dejo a tu pueblo, dejo a tu casa, antes de lo que no tiene nada Dejo a tu pueblo, dejo a tu casa, antes de lo que no tiene nada Dejo a tu casa, antes de lo que no tiene nada Dejo a tu esposa, dejo a tus hijos, antes de lo que no tiene nada Dejo a tu esposa, dejo a tus hijos, antes de lo que no tiene nada Música 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 Música